Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sientenme, bueno, sentadme. Cuando habla del Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo. Jesús viene a buscar y salvar lo que se había perdido. En el tiempo de la creación, Dios empezó a formar todas las cosas, toda su creación. Formó todo y Dios miraba y daba el visto bueno a toda su creación. Miraba el sol, las estrellas, la luna, todo lo que él iba haciendo. Él decía, y vio Dios que era bueno, todo ello que era bueno. Pero cuando llegó a un punto de su creación, es decir, cuando creó al hombre, cuando formó al hombre del polvo de la tierra, Dios no dijo la misma expresión. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. A todo lo demás había dicho que todo lo miraba y había dado su afirmación, el visto bueno dijo, vio Dios que era bueno. Pero cuando formó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios forma al hombre, forma a la mujer de la costilla del hombre, lo hace dormir. La historia de la Biblia dice que lo hace dormir en un sueño profundo y de la costilla del hombre sale la mujer. Entonces Dios le dio una ayuda idónea al hombre. Y no solo eso, sino que Dios planta un huerto del Edén. Edén significa, su significado quiere decir, delicias. Lo planta dentro de un huerto de delicias donde el hombre solamente tenía que obedecer a la voz de Dios. Donde el hombre solamente tenía que obedecer al mandato de Dios. Cuando le dijo, mira, de todos estos árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia del fruto del bien y del mal. De ese árbol no comas, porque si comes y desobedeces, vas a morir. Sin embargo, dice que en aquel tiempo, podemos explicarlo de esta manera, Dios platicaba con el hombre, el hombre con Dios, Dios se paseaba. Había una buena relación entre ellos, entre Dios y el hombre. Pero dice la Biblia que la serpiente es un animal, y eso ya era un animal muy astuto en aquel tiempo. Se valió el enemigo, esto dice Satanás, y empieza a hablar a través de la serpiente. Y engaña a la mujer. Entra el engaño. Y la mujer come del fruto prohibido. No solamente come ella, sino que le da al hombre también. Cuando el hombre comió, se dio cuenta que él estaba desnudo. Se da cuenta de su situación, cómo estaba. Él va, y cuando oye la voz de Jehová Dios, dice la Biblia que se paseaba en el huerto del Edén. Dice la Escritura que este hombre se escondió. Se escondió, vamos a decir, amable, de esta manera, detrás de unos arbustos. Ahí se escondió. Y la voz de Jehová Dios se paseaba, diciéndole, ¿dónde estás tú, oh hombre? Y esa misma voz, hoy en día, se sigue paseando. Aquí en las colonias de Mexicali, aquí alrededor del mundo, en cualquier ciudad del mundo, la voz de Dios sigue buscando al hombre. Pero, ¿dónde está el hombre? En este tiempo, el hombre estaba escondido detrás de una higuera, estaba escondido detrás de unos arbustos. Oí tu voz y tuve miedo, y me escondí. El hombre quiere decir que oye la voz de Dios, pero se esconde por la vergüenza que el hombre está. Pero ahora la pregunta es, ¿detrás de qué se esconde cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesucristo, viene a buscar y salvar lo que se había perdido? Uno, mucha gente se esconde detrás de una religión. Dice, yo tengo mi religión. Yo tengo mi religión. Tengo mis costumbres, tengo mis tradiciones. Esto me enseñaron mis abuelos. Esto me enseñaron mis papás. Esto me enseñaron mis hermanos. Y esta es la costumbre que nosotros hemos abrazado. Esto es decir, se están escondiendo detrás de una religión. Algunos otros se esconden detrás de la drogadicción, del alcoholismo. Algunos otros, del afán, del trabajo, tengo que trabajar, no tengo tiempo. Y se van escondiendo en diferentes formas y diferentes etapas de su vida. Pero el punto en esta tarde es que el Hijo del Hombre o la voz de Dios todavía se sigue moviendo y se sigue oyendo buscando al hombre. Porque Dios quiere restaurar esa relación que se perdió en el Edén. Porque Dios ha venido a restaurar, ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él busca. La Biblia dice, he aquí, yo estoy a la puerta, Apocalipsis 3.20. Y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación que Dios Jesús hace al hombre. Esa es la búsqueda de Dios hacia el hombre, que viene a buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre, la raza humana, es el especial tesoro de Dios. Es la máxima creación de Dios. Es la imagen de Dios. Dios viene a buscar y salvar lo que se ha perdido, amigo. Pero mi pregunta en esta tarde, a manera de reflexionar, es su palabra. ¿Detrás de qué se está escondiendo usted cuando escucha la voz de Dios? ¿Detrás de qué nos escondemos? Cuando la voz de Dios se pasea. Cuando la voz de Dios se nos llega por medio de un folletito que en vez de nos dar por ahí cuando andamos en la calle. O por un hombre que nos dice, mira, Jesucristo te ama. Y ahí está la voz de Dios. Ahí está la voz de Jesús buscando y salvando lo que se había perdido. Eso es decir, la raza humana. Eso es decir, al género humano. Eso es decir, restaurar la relación que al principio tenía hombre y Dios. Dios y hombre. Y que por causa de la desobediencia ha venido y ha trastornado la vida de muchos hombres. Pero en esta tarde, queremos reflexionar sobre esta palabra. Que el Hijo del Hombre viene a buscar y salvar lo que se había perdido. La historia del versículo, los contextos de arriba, los versículos de arriba o la parte de arriba de la Biblia, habla de un hombre llamado Saqueo. Un hombre chaparrito, dice la Biblia, un hombre chori, un hombre corto, de estatura. Que por causa de la aglomeración de la gente que estaba ahí, este hombre quería ver quién era Jesús. Y subió a un árbol llamado Sicomoro y subió hacia arriba para ver quién era Jesús. Y Jesús miró el acto de este hombre. Y le dijo, Saqueo, descienda ahí, bájate de ahí. Bájate, bájate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y le habló de una necesidad, Saqueo. Y Jesús, Dios mismo, viene más que nada a la necesidad material, a la necesidad espiritual que nosotros como raza humana tenemos. El hombre tiene una necesidad tremenda dentro del corazón, que no lo va a poder llenar en la religión, que no la puede llenar en los vicios, en los placeres que en el mundo existe, no. Sino que el hombre puede ser llenado ese vacío que tiene a través de Jesucristo. Solamente Jesús puede llenar ese vacío del hombre. Esa necesidad, cuando aquel hombre le dijo, desciende, eso es necesario. Nosotros, dice la Biblia, que el que se humilla será levantado, pero el que se mantiene enaltecido será humillado. Saqueo tenía que bajarse, esto es decir simbólicamente, humillarse, reconocer que necesitaba a Jesús en mi persona. Yo tuve que reconocer que necesitaba una ayuda de un poder más grande que lo que yo tenía. Y que tenía yo una religión, y que tenía yo propias fuerzas, pero necesitaba algo más. Y era Jesucristo, era el poder de Dios a través de Jesús. Y tuve que reconocer mi necesidad. Tuve que reconocer que no la hacía yo solo. Saqueo tuvo que bajarse y descender, porque le habló de una necesidad. Yo no sé cuál sea su necesidad en esta tarde, pero lo que sí sé es que Dios conoce su necesidad. Y que en las cosas de Dios no hay casualidades, sino hay propósitos. Y ahorita estamos aquí con propósitos de Dios. Propósitos divinos de Dios. Propósitos que Dios va a engrandecer. Propósitos que Dios va a llevar a cabo. Porque cuando Él se propone algo, Él lo lleva a cabo. Porque en el corazón de Dios está usted, está usted, estoy yo. Y está esta colonia aquí de esta área de mi canal. Y Jesús quiere que usted y yo desciéndamos de ese árbol. De ese árbol psicomólico. Que nos humillemos y que reconozcamos que Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Y que fuera de Él, nadie nos puede salvar. Amén.